¿Qué tal? ¿Cómo les va? Feliz inicio de semana. Me da gusto poder acompañarlos a través de Milenio Televisión. Vámonos con la información meteorológica. Hay nubosidad dispersa, algunas lluvias hacia partes del centro del occidente del país, pero definitivamente lo más relevante que tenemos que destacar es Nicolás, esta tormenta tropical que sigue avanzando a través del Golfo de México, generando algunas precipitaciones ya hacia Tamaulipas, aunque son lluvias aisladas en la mayor concentración de precipitaciones, sobre todo hacia la parte norte de Tamaulipas, en la zona fronteriza, Matamoros, en algunos puntos hacia Nuevo Laredo, pero reitero, precipitaciones aisladas. Más bien, los efectos se van a dejar sentir hacia la zona de Texas, en donde esperamos que esté tocando tierra como una tormenta tropical. Los riesgos, las lluvias, los vientos y el oleaje, por supuesto. Así es que en aquel estado, en territorio tejano, tienen que estar muy pendientes de los avisos y, por supuesto, las recomendaciones emitidas por autoridades. Actualmente se ubica a 70 kilómetros al noreste de Matamoros, Tamaulipas. Tiene vientos de 95 kilómetros por hora. Sus rachas son de 115 y se mueven a 19 kilómetros por hora hacia el norte, con una presión de 1.002 milivares. Le estaremos, por supuesto, actualizando. Y, por supuesto, esperamos que ya para las próximas horas esté tocando tierra ahí, en territorio tejano. En donde las lluvias iban a estar presentes, fuertes o intensas, por los efectos de Nicolás, es en Matamoros, donde si acaso llegamos a los 29 grados, pero lo relevante definitivamente hoy son las lluvias fuertes en lapsos de la jornada. Así mismo, hacia zonas como San Fernando, Reynosa, le comentaba también con lluvia fuerte y viento por los efectos de este sistema. Así es que muchísima precaución. Ciudad de México hoy, 23 grados, cielo medio nublado, algún chubasco y tormenta. Monterrey también con algún chubasco helado, 33 la temperatura. Y en Guadalajara, 27 grados. Este es el reporte. Hay más aquí en Milenio Televisión.